Mi nombre es Marcos Llanero, soy jefe de servicio de neurología en el complejo hospitalario Rubén Juan Bravo. Nosotros como neurólogos abordamos toda la patología neurológica, que es desde el cerebro, la medula espinal, los nervios y músculo, y fundamentalmente lo que más hacemos es consulta externa, aunque tenemos la unidad de ictus y habitualmente atendemos a pacientes urgentes y relacionados con la patología vascular, con el ictus. Nuestro día en la neurología fundamentalmente es hacer consulta externa para los pacientes con problemas neurológicos, ya sean nuevos o revisiones, y luego generalmente gestionar la guardia de neurología relacionado con el código ictus, la atención aguda a los pacientes con ictus, y en general la interconsulta y algunas consultas que realizamos a otras especialidades. Me gustaba mucho la neurología desde que era estudiante, porque para mí el cerebro como órgano ha sido un órgano que me ha resultado siempre muy apasionante, y las enfermedades con el propio cerebro yo creo que son dignas de estudio y donde la exploración y la semiología es altamente relevante. Es una especialidad en expansión que ha crecido mucho en los últimos años y que ha mejorado mucho los tratamientos a los propios pacientes. Yo creo que lo que más nos ha marcado como médicos en general ha sido la pandemia del COVID. Muchos de nosotros, yo entre ellos, tuvimos que colaborar en la atención a los pacientes COVID cuando hubo tan desborde durante la primera hora, y yo creo que lo más así de recuerdos que tengo es la colaboración tan estrecha que tuvimos con gente de otro servicio, digestivo, endocrino, neumología, medicina interna, incluso la amistad que después ha surgido entre nosotros de colaborar codo con codo, día con día, el trabajar en una situación que probablemente y ojalá nunca volvamos a vivir. La medicina siempre ha tenido un gran componente vocacional y el hecho de que seamos capaces de empatizar con el propio paciente, de sentir su dolencia, ponerse en su papel, yo creo que es muy importante. Y el hecho de que nunca perdamos la referencia de que el paciente esté ahí con sus problemas, tenemos que escucharlos, saber hablar con él. Pues el lema de salud, persona a persona, yo creo que básicamente es el hecho de ser capaces de enfocar no solo las enfermedades que tiene el paciente, sino entender el propio paciente como tal. No todos los pacientes con la misma enfermedad se comportan igual. Yo creo que estar en conexión con el paciente, que entienda su enfermedad y que seas capaz de transmitirle seguridad, confianza, yo creo que beneficia muchísimo al tratamiento del propio paciente. Lo que más nos aporta trabajar en Quirón Salud es el ambiente de compañerismo que reina ante nosotros. Repercute luego al final en la comunicación con el propio paciente y en el que trabajar cómodo y a gusto con lo que haces, hace que vengan más contento y que trabajes mucho mejor. Trabajar con compañeros que son capaces de estar contigo, de trabajar mano a mano, de ayudarte el día a día, yo creo que es un valor muy importante en la sociedad actual y yo creo que para un trabajo es fundamental el poder tener esa coordinación.